Mamamamamamamamamamamama Oye, oye, ¿qué haces? Lo necesito Cuidado… pequeño apestoso Valera, ¿cuál quieres? Quiero a los dos Yuhuuu Hola chicos, hoy haremos bombas TNT de Minecraft ¿Por qué les dijiste a todos ayer que soy apestoso? Bueno, no lo se Ahora tomaré otro baño Bien, genial Ok, hoy vamos a hacer una bomba de baño estilo Minecraft Para hacer una bomba necesitaremos este tipo de figuras para galletas Tomaré este, es el más adecuado También tomaré tinte de alimentos rojos, soda, ácido cítrico y aceite como ingrediente adicional ¿Y qué es eso de Minecraft? Es un juego de computadora Ah, un juego, me gustan los juegos Por cierto, si te suscribes ahora mismo verás un lindosito en tus sueños, oh sí Ahora tomamos una taza y mezclamos dos a uno Dos cucharadas de soda ¿Pero qué es dos a uno? ¿Dos bombas por un balera? No ¡Qué lástima! Y una cucharada de ácido cítrico Vamos a mezclarlos Añadimos una gota de tinte rojo para el color Y lo volvemos a mezclar muy bien Parece que alguien ha hecho un desastre ¡Cuidado, pequeño apestoso! ¡Me bañaré ahora! Bueno, vete Ahora colocamos un poco de aceite y lo mezclamos de nuevo Así ¡Listo! Ahora tomamos un plato y la forma para la bomba TNT Minecraft Luego tomamos la mezcla y la colocamos en la figura Una capa Y ahora tenemos que aplastar todo esto hasta el fondo Luego agregamos una segunda capa y la aplastamos hasta el fondo de nuevo ¡Lo chequearé! ¡Largo de aquí! ¡Shu! ¡Lo chequearás! También puedes agregar unas gotas de esencia para el olor Puede ser de mandarina o de pino Valera, ¿cuál quieres? ¡Quiero las dos! Ok, está bien Primero una y luego la otra Ok, muy bien Quiero más Suficiente Quiero más Suficiente Quiero más Ok, después no te quejes Ahora oleré como una mandarina bajo un árbol ¡Oye, oye! ¿Qué haces? Lo necesito Valera, ¿por qué derramaste aceite? Me deslizaré como niño en tienda de dulces ¡Yuhuu! Esto es lo que yo llamo una vida real ¡Qué bien! ¿Qué? ¿Y quién limpiará eso luego? No sé De todos modos, yo no Pero, ¿cuál es tu problema, oso? ¡Ey! ¿A dónde vas? Voy a abrir el agua en el baño ¡Es tan difícil venir aquí! ¡Oh! ¡Un agujero! ¡Eso no está bien! ¡Cierra ese agujero! ¡Ahí está! ¡Y abre el agua! ¡Como quieras! Mientras la bomba se seca y la tina se llena de agua Imprimiré la etiqueta TNT ¡Aquí está! Ahora tenemos que cortarlo con precisión a lo largo del contorno Y doblamos las esquinas Así Y por aquí también Luego ponemos un poco de pegamento en esta punta y pegamos ¡Aquí vamos! Chicos, ya han pasado 5 horas La bomba se ha secado Y así es como se ve Ahora vamos a añadir el papel Ajá Lo pegué muy pronto Tendré que arrancarlo y colocarlo de nuevo En fin, esta es la bomba que hemos creado para el baño Ahora vamos a entretener al oso Valera, te ayudo ¿Me frotarás la espalda? ¡Claro que sí! ¿Querías algunas bombas? ¡Ahora las tengo! ¡Yuhuu! Chicos, eso es todo por hoy Si te gustó este video, danos algunos likes Reunamos la mayor cantidad posible Y hagamos nuevos experimentos con Valera Ahora nadie me dirá apestoso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!